ya muy buenos días entonces amigos de práctica test hoy día jueves jueves de lluvia nos encontramos para analizar el test diario ya vamos a hacer este video test vamos a ir corrigiendo las preguntas y sacando las dudas que nos vayan quedando sobre estas preguntas ya entonces nos vamos a exámenes test licencia b iniciar los test y el test del día de hoy que es del 13 de junio modo aprendizaje para que vamos corrigiendo inmediatamente y comenzamos la primera pregunta dice así según la ley patente cero cuántos días puede circular un vehículo sin patente según la ley patente cero que habla de los vehículos nuevos cierto los vehículos que se compran que se compra uno en cero kilómetros cierto cuántos días puedo circular sin patente b me dice alexis ya tenemos a 15 días de cero días c solo para la mantención de cinco kilómetros y de diez días ya en este caso la nueva ley patente cero dice que nosotros no tenemos cero días para circular que desde ahora los vehículos tienen que salir desde la automotora con su patente ya esto es un trámite que tiene que realizar la automotora no es antiguamente uno podía circular cinco días con la factura del vehículo o sea que tenía cinco días para realizar el trámite uno tenía que realizarlo cierto y tenía cinco días con la factura ahora son cero días y ahora los vehículos tienen que salir desde la comercializadora o la automotora con su patente lista es su responsabilidad ahora entonces ya y esta ley también endureció los los las multas las faltas por circular sin patente ya entonces es la b cero días vamos por la siguiente dice con qué líquido debemos rellenar la batería si ésta se encuentra con bajo nivel de líquido con qué líquido debemos rellenar la batería si ésta se encuentra con un bajo nivel de líquido esta es una pregunta que ya está un poquito desactualizada ya pero todavía sigue puede aparecer todavía sigue apareciendo en los en los test pero porque está desactualizada porque ya las baterías ya no se realiza mantención a las baterías son todas libres de mantención que le llaman o desechable una vez que la batería cumplió su su vida útil hay que reemplazarla ya no tiene estos compartimientos que uno podía abrirlo cierto y rellenar ahora son selladas las baterías entonces si le aparece esta pregunta dice a bicarbonato con agua b líquido refrigerante c agua de la llave y de agua destilada en este caso las baterías llevaban un ácido con una mezcla de agua destilada entonces si estaba baja había que rellenarla con agua destilada como dice johnny ahí lo regimos y es correcto con agua destilada pero como les decía esta pregunta esto ya está súper desactualizado ya en cualquier momento esta pregunta puede desaparecer porque las baterías por ejemplo de los vehículos para clase b los vehículos particulares ya son podría decir ser cien por ciento libres de mantención ya son selladas y son una vez que fallan hay que reemplazarla solamente vamos por la pregunta tres de noche en una zona rural en una zona rural por emergencia usted debe estacionar su vehículo al costado de la vía en qué circunstancia debe encender sus luces de estacionamiento en una zona rural por emergencia usted estaciona su vehículo al costado de la vía y en qué circunstancia debe encender sus luces de estacionamiento cuando el camino es de tierra b siempre c cuando el centro de la casa está demarcado con línea blanca continua y d cuando la verma no es suficiente ancha y parte del vehículo queda sobre la calzada en este caso nosotros tenemos que encender nuestras luces de estacionamiento siempre que son las luces de posición ya para que ayude que nos van a ayudar a ser vistos sobre todo de noche sobre todo de noche las luces de estacionamiento van a ayudarnos a que nos hacer vistos a que los otros vehículos nos vean de mejor manera buen día Priscila buen día ya entonces sería la B como dice Johnny ahí la Priscila también dice que es la B siempre tenemos que encender nuestras luces de estacionamiento en esta circunstancia 4 durante el adelantamiento usted deberá pregunta multirrespuesta buenos días Mónica ya que debemos hacer durante un adelantamiento pregunta multirrespuesta a no mirar al vehículo que está adelantando siempre hay un riesgo de guiar hacia él si lo mira B si aparece un vehículo en sentido contrario o siente inseguridad interrumpir el adelantamiento en lugar de tentar al azar C tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima permitida y mantener una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo adelantado ya es una pregunta multirrespuesta y nos consulta qué debemos hacer en un adelantamiento B C y D me dice Priscila A B y C y D me dice Alexis todas me dice Priscila ahora corrige dice que son todas obviamente no tenemos que mirar al vehículo que estamos adelantando ya lo vamos a mirar pero a través del espejo retrovisor ya una vez que ya vamos mirando el espejo retrovisor una vez que ya pasamos el vehículo volvemos inmediatamente a nuestra pista que en este caso es la derecha entonces esa sigue es correcta si aparece un vehículo en sentido contrario siente inseguridad vamos a interrumpir la maniobra y nos vamos a arrepentir cierto porque si no están las condiciones para realizar el adelantamiento es preferible arrepentirse y no realizarlo ya no arriesgarse también es correcta tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de la velocidad máxima permitida también porque para hacer un adelantamiento tiene que ser de manera ágil cierto tengo que yo obviamente sobrepasar el la velocidad que lleva el vehículo adelantado para realizarlo de manera lo más rápida y segura posible y D dice mantener una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo adelantado ya siempre tenemos que mantener una distancia lateral suficiente ya este movimiento esté detenido debemos mantener una distancia de por lo menos una puerta entonces como dicen por ahí Priscila Alexis Mónica corregimos y es correcto todas son las todas son correctas vamos por la pregunta 5 la prueba de alcoholemia se mide en a grados litros de sangre b gramos por litro de sangre y c milígramos por litro de sangre ya la prueba de alcoholemia que es lo que mide en este caso grados por litro de sangre gramos por litro de sangre y c milígramos litro de sangre ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que mide la alcoholemia? B dice Alexis Priscila dice B veamos la pista gramos por litro ya entonces están en lo correcto es la B la alcoholemia mide gramos litros de sangre ya si yo tengo cero tres de cero tres a cero setenta y nueve estoy bajo la influencia del alcohol ¿Cierto? Y si tengo desde cero ochenta hacia arriba o de cero ocho hacia arriba estoy en estado de ebriedad vamos por la siguiente cuando usted efectuó una maniobra debe indicarla a lo menos con anticipación de a cinco metros b diez metros c treinta metros se dice Alexis ya cuando nosotros vamos a efectuar una maniobra debemos indicarla con qué anticipación o sea yo debo señalizar con cuánta anticipación a cinco metros b diez metros c treinta metros se dice Priscila también que tengo que anticipar o sea tengo que señalizar yo la maniobra que voy a efectuar con treinta metros de anticipación ya que más o menos es difícil eso calcularlo pero siempre yo digo media cuadra por ejemplo media cuadra siempre y cuando no haya otra calle intermedia entre la calle en la cual usted va a mirar para no confundir al otro conductor pero con treinta metros o media cuadra está bien corregimos y es correcto vamos por la siguiente en qué situación debe detenerse por completo a semáforo con viraje a la izquierda encendido b en una señal pare y c en un c del paso en qué situación debo detenerme por completo semáforo con viraje a la izquierda encendido en una señal pare y c en un c del paso b dice Alexis Priscila Johnny dicen que es la b ya en la señal pare yo siempre tengo que detenerme por completo ya llegar a velocidad cero para no arriesgarme una multa debo llegar a cero con el vehículo me detengo justo antes de la línea de detención que aparece ahí ya miro hacia ambos lados ya teniendo posibilidades no viniendo ningún vehículo yo continúo la marcha ya en un c del paso por ejemplo yo puedo llegar mirando si es que no viene nadie y no es necesario detenerme continúo con precaución obviamente y en un semáforo con viraje a la izquierda encendido obviamente voy a continuar a la izquierda entonces en el pare donde siempre tenemos que detenernos por completo ya no hay ninguna forma de no detenerme a menos que un carabinero por ejemplo esté dirigiendo el tránsito y me haga me diga que continúe sería como la única forma de que yo pueda pasar en un pare ya recuerden que las señales de carabineros prevalecen sobre las otras señales del tránsito podría ser sobre un semáforo o sobre una señal de prioridad corregimos y es así es correcto ocho de los usuarios de las vías quienes son muchos más vulnerables a los accidentes de tránsito de los usuarios de las vías quienes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito a los conductores adultos y peatones b los conductores adultos y ciclistas y c los peatones y ciclistas ya el que estuvo en la clase de usuarios vulnerables obviamente vas a ver esta respuesta no va a tener duda se dice alexis priscila también dice se dicen que en este caso quienes son más vulnerables mucho más vulnerables de los accidentes de tránsito serían los peatones y ciclistas recuerden que la mayor cantidad de fallecidos y de accidentes es por atropello ya entonces sí o sí son los peatones y obviamente los ciclistas también ya también son usuarios vulnerables también los motociclistas podrían ser y personas de tercera edad obviamente que son peatones corregimos y es correcta nueve pista de circulación se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina al tránsito de vehículos ya esta sería la definición correcta de pista de circulación una faja imaginaria de marcada que destina al tránsito de vehículos a verdadero b falso a me dice alexis johnny priscila dicen que es la a que es verdadero y es correcto claro esta definición corresponde a pista de circulación se trata de una faja imaginaria o de marcada ojo muchas veces puede estar no demarcada cierto tenemos que imaginar ahí más o menos dividir la pista en dos en este caso y destinada al tránsito de vehículos vamos por la siguiente dice el fenómeno denominado visión de túnel es aquel en el que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad a verdadero b falso a dice johnny priscila alexis dicen que es verdadero que el fenómeno denominado visión de túnel es aquel que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad y es verdadero como dicen ustedes entre más velocidad obviamente nuestro campo visual nuestra vista periférica se va encogiendo cada vez más ya entonces es verdadero a más velocidad menos pista voy a tener menos campo visual vamos por la siguiente que debería ser un conductor al iniciar un viraje a la derecha a colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada b hacerlo desde la pista central c acercárselo más a la izquierda posible que debería ser un conductor al iniciar un viraje a la derecha a colocarse tan cerca como sea posible el borde derecho de la calzada b hacerlo desde la pista central y c acercárselo marcar aparte con la señalización con nuestra posición la maniobra a realizar cierto entonces en este caso yo no podría acercarme a la pista izquierda para doblar a la derecha ya eso lo hacen los camiones articulados cierto que necesitan hacer un viraje demasiado amplio estos camiones de 20 metros ellos necesitan quizás hacer eso nosotros como vehículos particulares camioneta o vehículos pequeños no es necesario hacerlo ya y desde la pista central tampoco obviamente siempre tenemos que como les digo marcar con nuestra posición entonces Priscila me dice que es la A Johnny dice que es la A Alexis también marcamos la A corregimos y es correcto pregunta número 12 en un accidente el solo hecho de la infracción no determina necesariamente en un accidente el solo hecho de la infracción no determina necesariamente la gravedad del accidente los daños materiales posee la responsabilidad civil del del infractor qué sería en un accidente entonces el solo hecho de la infracción no determinará necesariamente la gravedad del accidente daños materiales o la responsabilidad civil del infractor T dice Priscila Alexis también dice que es la C HP dice acá el 840 quien será si me dice su nombre para poder nombrarla porque aparece el nombre del computador acá ya que es la responsabilidad civil la responsabilidad civil es la obligación de la persona que debe resarcir a otra por los daños que el causante ha causado obviamente o bien la consecuencia se dice la mayoría entonces que sería la responsabilidad civil del infractor y es correcto veamos la explicación dice la ley 18.290 en su artículo 171 nos indica que el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor sino existiese relación de causa a efecto entre el infractor y el daño producido por el accidente ya entonces es correcto vamos por la siguiente pregunta en una pista puede encontrarse una pista puede encontrarse temporalmente cerrada al tránsito para ello se pueden utilizar señales de mensajes variables ubicadas sobre la calzada el aspa roja en general indica que la pista está cerrada verdadero o falso estas por ejemplo este tipo de señales las podemos encontrar en los túneles cierto en la autopista en los túneles podemos encontrar este tipo de señales tenemos la aspa roja y la flecha verde también en el peaje como dice Alexis ya si un peaje se encuentra temporalmente cerrado nos vamos a contar con esto ya entonces como dice Priscila y Alexis Johnny es la a es verdadero marcamos y es correcto vamos por la siguiente pregunta el eje de calzada es la línea longitudinal formada por la prolongación de la línea de edificación la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas de sentido de tránsito opuesto y b la línea perpendicular a la calzada demarcada o imaginaria que termina las áreas con sentido de tránsito opuesto cuál sería la definición de eje de calzada la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación las líneas longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto y c la línea perpendicular a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto t me dice Priscila a me dice Alexis Norma me dice que es la b b me dice paz ya por ejemplo la a la línea longitudinal formada por la prolongación de líneas de edificación sería esquina ya esquina o intersección ya no sería el eje de la calzada ya la prolongación de la línea de edificación no sería eje de calzada sería la 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 definición de esquina por ejemplo o de intersección también puede ser entonces la a no es ya nos queda la línea longitudinal de la calzada de marcado imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto en este caso la mayoría dice no están todavía me dice nada b me dice algunos ya sería la b la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto ya eso sería esto cuando está longitudinal que sigue con la calzada es eso significa longitudinal ya perpendicular significa dice dicho de una línea o de un plano que forma ángulo recto con otra línea o con otro plano ya entonces no sería en este caso perpendicular sería longitudinal todo esto que va paralelo hacia la calzada sería longitudinal entonces esta es la alternativa correcta corregimos y es correcto dice dit hola profe hoy fui a dar la prueba teórica que me fue mal contesté 32 pero bueno me equivoqué ya 32 le faltó un punto con 33 la pasaba pero cuenta no te equivocaste en alguna pregunta doble puntaje o te equivocaste simplemente en tres preguntas bueno ya acuerda que tienes otra oportunidad me imagino que esta es la primera cierto vamos continuando entonces 15 qué precaución se debe tomar para conducir por una calzada cubierta con nieve a conducir siempre en la primera relación de marchas porque al ser la más potente el conductor podrá mantener el control del vehículo b acelerar sólo en las partes rectas y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo y c evitar frenadas y aceleradas manteniendo una velocidad baja en un cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen ah me dice prisila ya c dicen por ahí paz hp dice c norma dice c ya por ejemplo en una calzada cubierta con nieve si yo conduzco siempre en la primera relación de las marchas obviamente va a ser más potente las ruedas van a girar con más fuerza tengo riesgo de que el vehículo patine cierto o enterrarme en la nieve ya ojo con eso dice acá acelerar sólo las partes rectas y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo acá tenemos que evitar acelerar y frenar tenemos que tratar de ir siempre una velocidad continua ya una velocidad conducir de manera suave evitando las frenadas y las aceleradas y hoy acelerando y frenando va a ser complicado y como dice la c evitar frenadas y aceleradas manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen ya esa sería la correcta evitar las frenadas y las aceleradas obviamente y manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible ya no quiere decir que van a ir en quinta ya si van a 10 kilómetros por hora por ejemplo 15 kilómetros por hora podrían ir en tercera por ejemplo una velocidad que 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 aguante o sea una una marcha que aguante esa velocidad y en este caso sería la tercera ya pero no se van a ir en primera ya eso a eso me refiero no no quiere decir que se vayanse en quinta a 10 porque va a ser imposible pero quizá en tercera 15 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora está bien obviamente hablando de este tipo de situación ya una calzada cubierta con nieve yo no puedo ir a 50 60 kilómetros por hora ahí entonces la c sería la correcta dice en una pregunta doble puntaje y dos más puchedit lo siento pero no te queda más que estudiar seguir estudiando y volver a intentarlo ya mucha gente a mucha gente falla en el teórico la primera es una prueba bastante difícil tienes que pensar que son 35 preguntas y te puedes equivocar en dos entonces aparte nos pusieron la el tema de la pregunta doble puntaje que hizo más más difícil incluso ya aumentó la dificultad entonces tenemos que estudiar más nomás y probar la segunda vez y ir con toda la confianza entre más uno estudia más estudia más confiado se va a sentir 16 de acuerdo a la ley de tránsito por dónde debe circular un vehículo en una calzada de doble sentido si no está demarcado el eje central ya si vamos por una calle donde no tenemos demarcado el eje de la calzada por dónde debemos circular nosotros por la derecha lo más próximo al borde de la calzada por el lugar de la calzada que más crea seguro o por la izquierda junto al eje de la calzada ya nosotros por norma general tenemos que circular por una parte cierto alexi dice dice que es la a priscilla dice la a lady dice la a norma paz johnny dicen que tenemos que circular por la derecha lo más próximo del borde de la calzada por norma general debemos circular por la derecha nosotros marcamos y corregimos y es correcta 17 bajo qué circunstancia un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo ya un estacionamiento reservado por ejemplo que se va a encontrar con este tipo de cartel que puede ser reservado menos válido o reservado no sea embajada por ejemplo reservado no sea hotel tanto así como de algún de algún lugar en qué momento en qué circunstancia yo puedo utilizarlo a siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva b cuando no encuentre estacionamiento c nunca está totalmente prohibido y d siempre que sea el mismo tipo de vehículo cuando puedo utilizar yo este estacionamiento el estacionamiento reservado a me dice lady se me dice francisca nunca está totalmente prohibido norma dice a paz dice a ya este estacionamiento pues por ejemplo cuando hay una un estacionamiento reservado yo lo puedo utilizar siempre y cuando no me baje del vehículo obviamente y si llega el vehículo que goce de la reserva como dice acá tengo que retirar mi vehículo lo antes posible para que él se estacione ya en los estacionamientos reservados funciona así no es una señal de prohibición tal cual como dice Priscila es una señal de autorización y según la norma según la ley yo puedo pararme estacionarme ahí obviamente pero no puedo bajarme del vehículo y tengo que retirarlo del espacio cuando llegue quien goce el vehículo que goce de esta reserva marcamos la a y es correcto ya vamos por la siguiente dieciocho anualmente en chile mueren producto de accidente de tránsito aproximadamente a cinco mil personas b doce mil personas c mil seiscientas personas y d mil personas anuales se me dice Priscila ley de Alexis dicen que es la c mil seiscientas personas anuales ya que es aproximadamente cuatro personas diarias cierto norma dice que es la c paz dice que es la c corregimos y es correcta ya son mil seiscientas personas al año bastante cierto solamente en chile imagínense diecinueve usted va tirando un remolque pequeño que comienza a zigzaguear que hace suelta ligeramente el volante y espera que el problema se corrija solo ve aumenta su velocidad tan pronto sea posible se retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad y de frena a fondo mantiene la presión sobre el pedal del freno se dice Priscila paz norma Alexis lady Francisca norma dicen que es la c retiro suavemente el pie del acelerador y disminuyo la velocidad ya hasta que se corrija las desviaciones del remolque cierto no voy a frenar porque va a ser peor y tampoco voy a aumentar la velocidad corregimos y es correcto veinte estacionamiento o aparcamiento es el lugar que la autoridad permite estacionar a verdadero b falso ya está súper fácil cierto estacionamiento aparcamiento que es lo mismo es el lugar que la autoridad permite estacionar a verdadero me dicen ahí todos decisión unánime está bastante fácil corregimos y es correcto veintiuno cuando conduce de noche al adelantar usted debería marque dos respuestas dice acá pregunta multirespuesta al adelantar de noche dice que tenemos que tener cuidado cuando nuestra capacidad porque nuestra capacidad se ve reducida esa es la a b tocar dos veces la bocina antes de desplazarse hacia la pista izquierda c mantener en todo momento sus luces altas y de estar muy atento a las curvas que puede tener el camino ya dice que son dos a y c me decía Priscila ahora me dice a y d perdón ya a y d dice Alexis a y d dice Johnny tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida cierto no vamos a tocar la bocina ya para hacer adelantamiento no dice que tenemos que tocar la bocina tampoco vamos a mantener en todo momento nuestras luces altas cuando realicemos el adelantamiento porque vamos a deslumbrar al vehículo que está delante de nosotros a través de los espejos retrovisores y si vamos a estar muy atento a las curvas que puede tener el camino sobre todo de noche ya si nos encontramos con una curva recuerden que una curva va a disminuir por completo nuestra visibilidad hacia adelante muchas veces según lo el radio la curva cierto entonces vamos a estar muy atento a esto marcamos la a y la d como dice ahí lady paz norma Johnny Alexis Priscila y es correcto vamos por la siguiente pregunta muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal muchos conductores jóvenes muestran su eficiencia en su madurez personal alternativa a falso b verdadero buenos días profe disculpe el atraso dice hp creo que es carina ella ¿cierto? si no me falla la memoria b dice norma a dice Priscila a dice paz a dice Alexis le dicen que es falso ya muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal esto sería falso perdón dice a la norma está bien ya sería falso ya mayoría de los conductores jóvenes no muestran madurez personal cierto tienden a a intentar ser validados por el grupo y a tomar conductas más o menos arriesgadas cierto muchas veces ahí sale en la foto un conductor joven con el profe Jaime corregimos y es correcto era la la mayoría de los conductores jóvenes muestran no muestran eficiencia en su madurez personal 23 usted está a punto de conducir pero se siente enfermo que debería hacer acortar el viaje si puede no conducir y tomar una medicina antes de conducir ya si yo me siento enfermo estoy a punto de conducir que hago b dice ahí norma johnny Priscila alexis dicen que es la b lady no vamos a conducir si me siento enfermo cierto corregimos y es correcto vamos por la siguiente cuáles son los componentes principales del motor cuáles son los componentes principales del motor a aceite refrigerante y agua b pistón biela y cigüeñal y c culata biela o sea culata pistón biela cigüeñal block y cárter cuáles serían los componentes principales del motor a aceite refrigerante y agua b pistón biela cigüeñal y c culata pistón biela cigüeñal block y cárter en este caso el aceite refrigerante y agua por ejemplo serían los encargados de que los los componentes principales funcionen de manera correcta cierto el aceite es el lubricante y el refrigerante obviamente es eso un refrigerante que puede ser agua verde puede ser los refrigerantes que venden cierto ya preparado se me dice la mayoría y cuáles serían por ejemplo las piezas móviles del motor los principales los principales componentes no solamente las piezas móviles también los componentes completos ya en este caso como dice la mayoría acá sería la culata que es la tapa de arriba ya el block que es como la parte central la parte grande que se ve aquí y el cárter que es la que tapa por ejemplo desde abajo el motor ya son esas tres culata block y cárter son las partes sencillas las partes sólidas del motor las que no se mueven y las piezas móviles sería el cigüeñal que es este la biela y el pistón ya entonces sería la alternativa c esos son los componentes principales ya que aquí lo aprendí para que porque se veía ahí todo ya serían los componentes principales culata tapa de tapa desde arriba el motor block que es como el cuerpo del motor en sí y cárter que es la tapa desde abajo que esas también esas preguntas también pueden aparecer ya definición de cárter definición de 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 culata de block pistón biela y cigüeñal que son las piezas móviles que es el cigüeñal es este el que de abajo que es el que transforma el movimiento recto del pistón en movimiento rotativo la biela y el pistón en sí ya corregimos y es correcto veinticinco al incorporarse una autopista lo hará por la pista especial de la siguiente forma sea pista de aceleración cierto evaluando con los espejos y acelerando constantemente b evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que le permita el ingreso de forma segura y c evaluando con los espejos y deteniendo el vehículo cuál sería la alternativa correcta acá para ingresar una autopista a b o c b me dice ahí la mayoría evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que permita el ingreso de forma segura corregimos y es correcto vamos por la siguiente veintiséis usted va a dejar su vehículo estacionado en qué caso puede dejarlo con el motor funcionando a si el vehículo va a permanecer una persona b si va a estar estacionado menos de cinco minutos c si la batería está descargada y d en ningún caso ya si voy yo voy a estacionar mi vehículo lo voy a detener por ejemplo lo voy a dejar estacionado en qué caso yo podría dejarlo con el motor andando si en un vehículo va a permanecer una persona b si va a estar estacionado menos de cinco minutos c si la batería está descargada y d en ningún caso ya d me dice la mayoría lexis ya carina priscilla norma paz lady d d en ningún caso no puedo dejar el vehículo con el motor andando eso es como parte de una conducción eficiente yo si no voy a utilizar el vehículo lo detengo incluso nos dicen que si estamos en un taco por ejemplo y el tránsito no está avanzando también puedo detener mi vehículo ya entonces corregimos y es correcto 27 al conducir sobre una calzada con hielo usted siente la dirección de su vehículo más liviana ¿por qué sucede esto? si al conducir sobre una calzada con hielo ¿por qué sentimos la dirección del vehículo más liviana? A porque los neumáticos tienen más adherencia a la calzada B porque los neumáticos están demasiado duros C porque los neumáticos están demasiado blandos y D porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada D me dice ahí carina priscilla mariela solís lady norma dicen que es la D porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada ¿cierto? si tengo imagínense conduciendo con hielo ya con agua muchas veces los neumáticos tienen menos adherencia en muchos momentos vamos a sentir la dirección demasiado blanda, sobre todo cuando pasamos por arriba de un charco de agua por ejemplo y tenemos el efecto aquaplaning imagínense con hielo, ya es mucho peor ya entonces claro, es obvio porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada, corregimos y es correcto 28, al adelantar animales que van por el camino, usted no debería a. cambiar una marcha baja, c. acelerar el motor o tocar la bocina c. tener las luces encendidas y d. usar los señalizadores de viraje ya que nos deberíamos hacer para adelantar un vehículo un vehículo de atracción animal, por ejemplo o animales simplemente ya, b. dice Norma, Edith Priscila Johnny, Karina, Paz Mariela Solís, Alexis Lady, dicen que es la b acelerar el motor o tocar la bocina ¿cierto? porque si pasamos imagínense pasando justo por al lado de un vehículo o sea, de un vehículo de atracción animal o simplemente animales en la vía si yo toco la bocina o acelero fuerte el animal se puede asustar ¿cierto? ya entonces eso no lo vamos a hacer no vamos a tocar la bocina por ningún motivo corregimos y es correcto no vamos a tocar la bocina ni vamos a acelerar bruscamente 29 si una persona ha ingerido alcohol ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? ya si ha si ha ingerido alcohol ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? aumento de la conciencia al peligro aumento de la confianza en sí mismo empobrecimiento de su juicio sobre la velocidad recuerden no le ocurrirá al conducir si ingerió alcohol A dice Priscila Paz dice A también Karina también me dice que es la A en esa misma me equivoqué pucha Edith eso me imagino porque fue de repente los nervios a uno le juegan en contra y no lee bien no comprende bien lo que está leyendo ya tenemos que tratar de leer yo sé que es complicado muchas veces uno se pone nervioso cuando está contestando cuando está leyendo ¿cierto? pero hay que tratar de leer bien y comprender bien ¿qué me está preguntando? ya dice si una persona ha ingerido el alcohol ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? que no me ocurrirá a mí que si consumía alcohol ¿cierto? aumento de la conciencia el peligro ya porque aumento de la confianza en sí mismo sí ocurre yo cuando por eso está el dicho que dice no si antiguamente un dicho súper súper erróneo que se decía no si curado manejo mejor ya que últimamente ya no se dice porque ya esto ya no es un chiste ¿cierto? como antes que no te sale ni por curado o curado manejo mejor ¿cierto? ya esto ya dejó de ser una broma ya lo estamos tomando súper en serio que conducir con alcohol es demasiado peligroso ya atenta hacia nuestra vida y hacia los demás entonces esto nunca me va a mí por ejemplo un efecto positivo entonces ¿qué efecto no le ocurrirá al conducir? obviamente no voy a tener una mejor conciencia del peligro o sea al contrario ¿ya? sí me voy a sentir un empobrecimiento del juicio sobre la velocidad no voy a sentir quizás la velocidad que llevo yo voy a pensar que no voy bien llevo el control del auto pero quizás voy a 100 y si tengo que frenar no lo voy a lograr hacer y obviamente sí va a aumentar la confianza en mí mismo entonces sería la A vamos por la siguiente ¿cuándo conduzco por una autopista? ¿de qué manera podría un conductor facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar? ya yo voy circulando por la autopista ¿de qué manera podría yo facilitar el acceso a los vehículos para que entren para que ingresen a la autopista? pregunta multirespuesta aumentar nuestra velocidad cuando sea conveniente B manteniéndose en la pista derecha en todo momento C aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar A y C dice Bertrand Priscila Alexis dicen que es la A aumentar la velocidad cuando sea conveniente y C aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quienes deseen entrar ya esto es parte de convivencia vial ¿cierto? en convivencia vial lo hemos hablado para los que han estado en esa clase eso sería parte de convivencia vial A y C dicen y es correcto obviamente yo por ejemplo si ya pasé el vehículo que quiere ingresar yo aumento un poco la velocidad para que él alcance a ingresar ¿cierto? y si es que todavía no estoy un poco más atrás del vehículo que quiere ingresar aligero un poco la presión sobre el acelerador y lo dejo pasar ¿ya? al final voy a perder medio segundo quizás lo voy a recuperar más adelante así que no no me va a influir en nada vamos a la pregunta 31 usted va conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida el conductor que viene detrás suyo está tratando de adelantarlo ¿qué hace usted? si voy conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida y el conductor que viene detrás suyo está tratando de adelantarlo ¿qué hacemos? A mantiene o disminuye la velocidad y permite el adelantamiento B se acerca más al vehículo de adelante para que el conductor que viene detrás suyo no tenga espacio suficiente para adelantarlo C le hace señas al conductor de atrás para que lo adelante cuando sea seguro hacerlo y D acelera para alejarse del conductor de atrás ¿ya? ¿qué hacemos nosotros si vamos conduciendo y el vehículo que viene detrás de nosotros está tratando de adelantarnos? ya en este caso nosotros lo que deberíamos hacer como dice Lady Elizabeth Paz Norma Johnny Priscila Karina Bertran Alexis te deberíamos mantener o disminuir la velocidad si es necesario para permitir el adelantamiento ya nosotros por ejemplo tratar de que el vehículo no nos adelante o complicar el adelantamiento puede ser peligroso para el vehículo que nos está adelantando para nosotros o eventualmente para un vehículo que venga por el sentido contrario ¿ya? así que nunca vamos a tratar de no permitir el adelantamiento siempre tenemos que facilitarlo si es necesario o por último mantenemos la velocidad ¿ya? corregimos y es correcto 32 el costo económico de los accidentes dice a asciende al 10% del PIB en Chile que es el producto interno bruto b no es una preocupación a nivel mundial c deja a familias en quiebra y d los asumimos nosotros directa o indirectamente ¿ya? recuerdan que hay un monto que dice que por temas de accidentes de tránsito por habitante se gastan creo que son 6 millones de pesos si no me falla la memoria ¿ya? anualmente por habitante solamente en temas de accidentes de tránsito entonces en este caso como dice Priscila Karina Alexis Lady Norma Bertran sería la D los asumimos nosotros directa o indirectamente los costos de los accidentes de tránsito corregimos y es correcto 33 usted desea adelantar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas ¿ya? si nosotros queremos adelantar en esta circunstancia ¿ya? el camión está obligado a reducir la velocidad B usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar C el camión tiene la obligación de correrse hacia la verma para dejarle a usted más espacio y D el auto que viene en sentido contrario tiene la obligación de correrse a la verma para aumentar la velocidad ¿ya? en este caso el que quiero adelantar soy yo ¿quién tiene obligaciones acá? el vehículo que viene del frente que se ve allá medio borroso el camión o nosotros o la persona que va a hacer de adelantamiento B dice Karina Dicila Lady Bertran Alexis dicen que es la B usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre del vehículo para luego adelantar ¿cierto? porque nosotros carecemos de toda preferencia cuando realizamos un adelantamiento ¿ya? siempre el adelantamiento es una mariobra peligrosa tenemos que estamos en la obligación de esperar para que la pista del sentido contrario esté libre ¿cierto? mirar bien profundo hacia adelante a distancia que no venga ningún vehículo calcular bien la velocidad que lleva el camión por ejemplo y luego recién realizar el adelantamiento corregimos y es correcto vamos con la pregunta 34 si una persona ingiere la misma cantidad de alcohol en dos ocasiones diferentes ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en cuanto a la concentración de alcohol en su sangre? ¿cuál sería falsa por ejemplo qué afirmación sería falsa en cuanto a concentración de alcohol en la sangre si una persona ingiere la misma cantidad de alcohol en dos ocasiones diferentes? a dependerá de la cantidad de la comida que ingiera en cada ocasión b nada le hace variar siempre que la ingesta de alcohol sea la misma en cada ocasión y c dependerá del tiempo que dure la ingestión de alcohol en cada ocasión ¿ya? ¿qué afirmación sería falsa? si depende de la comida ingerida en cada ocasión obviamente si yo no no he comido nada y me pongo a beber por ejemplo con el estómago vacío va a ser distinta la cantidad de alcohol en la sangre y también va a depender del tiempo que dure la ingestión de alcohol en cada ocasión si yo me tomo cuatro combinados por ejemplo en dos horas va a ser distinto a que yo me las tome quizás durante toda la noche durante ocho horas o seis horas va a ser distinto ¿ya? entonces en este caso la que es falsa sería que nada le hace variar siempre que la ingesta de alcohol sea la misma si puede variar en la misma persona en personas distintas si puede variar corregimos y es correcto y vamos por la última en esta ocasión usted va conduciendo a setenta kilómetros por hora y ve un animal en el camino y por el retrovisor viene un vehículo cerca ¿qué hace usted? si yo voy en esta circunstancia veo el retrovisor atrás que tengo un vehículo cerca atrás mío y hay un animal en el camino ¿qué hago? freno en seco se desplaza hacia la izquierda continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzado y de acelerar ¿qué hago yo en esta circunstancia? se me dice dit se me dice Karina lady paz Alexis Johnny Priscila dicen que es la C continuamos derecho frenando suavemente para no arrollar el animal y tampoco ser alcanzado por el vehículo que viene atrás cerca de nosotros ¿cierto? porque si yo freno en seco es probable que el vehículo que viene atrás me pueda quizás chocar o impactar por alcance tampoco voy a acelerar obviamente porque voy a poder pasar a llevar o atropellar al animal en todo caso tampoco me voy a desplazar hacia la izquierda lo que voy a hacer va a ser continuar frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzado corregimos y es correcto ya estaríamos terminando el test del día de hoy tuvimos todas las preguntas buenas Alexis me dice me equivoqué en dos ya tenemos que ahí las dos que se equivocó ojalá le haya tomado un pantallazo haya notado por ejemplo ya la siguiente vez no se va a equivocar en esas que se equivocó ¿cierto? sigan haciendo test obviamente sigan estudiando acá pueden ustedes tienen la cuenta premium pueden hacer los test ilimitados durante todo el día ¿cierto? entonces sigan haciendo test y estudiando quédense para la siguiente clase que empieza pasadito la once ya hoy día vamos a ver el módulo del libro del conductor de informaciones importantes ya informaciones importantes que es el último ya vamos a ver tiene mucha información como su nombre lo dice tiene información importante mucha información que puede aparecer en la prueba o en el test municipal así que es súper importante el tema que vamos a ver hoy así que conéctense como a la once para que lo analicemos ya hasta aquí llega el video test nos vemos entonces en un rato estén bien o en el